No me digas que no quieres volver porque no podré vivir sin ti No me digas que olvidaste todo el amor que te di Siempre te estaré esperando mi amor hasta el día que me muera Porque sin tu amor no puedo vivir, sin ti me voy a morir Ven mami, ven por favor y no me hagas sufrir Ven mami, dame tu amor, sin ti no puedo vivir Sin tu amor no puedo ni dormir, mami tú me desesperas Por eso, ven por favor, ven por favor, ven Ven mami, ven por favor, y no me hagas sufrir Ven mami, dame tu amor, sin ti no puedo vivir Sin tu amor no puedo ni dormir, mami tú me desesperas Por eso, ven por favor, ven por favor, ven ¡Ven, mami, ven por favor y no me hagas sufrir! ¡Ven, mami, dame tu amor! Sin ti no puedo vivir. ¡Ven, mami, ven por favor y no me hagas sufrir! ¡Ven, mami, dame tu amor! Sin ti no puedo vivir. ¡Ven, mami, ven por favor y no me hagas sufrir! ¡Ven, mami, dame tu amor! Sin ti no puedo vivir. ¡Ven, mami, dame tu amor! Sin ti no puedo vivir. ¡Ven, mami, dame tu amor! Sin ti no puedo vivir. Ven mami, dame tu amor Sin ti no puedo vivir Ven mami, ven por favor Y no me hagas sufrir Ven mami, dame tu amor Sin ti no puedo vivir Ven mami, ven por favor Y no me hagas sufrir Ven mami, dame tu amor Sin ti no puedo vivir Música Música